En la noche Sobre el paisaje dormido Y en la inmensidad del llano Un lamando va perdido En mi pobre corazón Clamándole al Dios divino Para que me de este amor A ver si encuentro un alivio Se oye un rumor en la noche Sobre el paisaje dormido Y en la inmensidad del llano Un lamando va perdido En mi pobre corazón Clamándole al Dios divino Para que me de este amor A ver si encuentro un alivio Desde el día que te miré Mi vida ha sido un martirio Vivo vagando sin rumbo En busca de tu cariño Porque tú eres para mí Y tú un rosado cabecito Desde el día que te miré Mi vida ha sido un martirio Vivo vagando sin rumbo En busca de tu cariño Porque tú eres para mí Con un rosado cabecito Mi lamento Mi lamento Puro llano Mira este cuatro es como que está alterado Oye Hasta original Sonora Sonora Si tú no me das tu amor Prefiero no haber nacido Y me marcho para siempre De este mundo de los hijos Porque es que mi corazón Se sentiría entristecido Al saber que con franqueza Yo te quiero y no te olvido Porque si tú me desprecias Acabarías con mi vida Porque para mí un desprecio Es un puñal de dos filos más Si vienes de tu parte Que eres lo más que querido Pero si tú me desprecias Acabarías con mi vida Porque para mí un desprecio Es un puñal de dos filos más Si vienes de tu parte Que eres lo más que querido ¡Señor! Tivo ¡Adiós!